GANEMO es una empresa especializada en outsourcing integral que ayuda a las empresas a gestionar sus negocios para crecer y ahorrar costos. Esto lo logramos al hacernos responsables de uno o varios de tus procesos, contabilidad, facturación, tesorería, nóminas, cobranzas y gestión comercial. Nuestro foco es trabajar directamente con dueños y ejecutivos top de negocios que deseen mejorar sus resultados, integrando procesos bien gestionados, escalables y acordes a la transformación digital que vivimos hoy en día. Comprendemos cuáles son tus principales preocupaciones y riesgos como propietario y gestor de empresas y tus necesidades de información para tomar decisiones alineados a tu estrategia. Trabajamos para que nuestros clientes puedan invertir su tiempo en agregar valor, su gente, sus oportunidades, sus clientes, su estrategia. Con nuestra metodología registrada, Insight Management, diseñamos tu visión estratégica en dos niveles, procesos de negocio y medición de tu estrategia. Esto lo ejecutamos en tres etapas. Primera etapa, entendemos tu negocio, investigamos y ayudamos a generar tu estrategia. Segunda etapa, definimos procesos que soporten tu estrategia y la información que debemos asegurar para que tomes decisiones a la velocidad que tú necesites. Tercera etapa, mejora tus resultados. Nos encargamos de los procesos que te convienen tercerizar, todo completamente integrado a tu negocio. Te brindamos tranquilidad de cumplir todas tus obligaciones legales sin pagar de más, que tus clientes te paguen a tiempo, que sepas dónde va cada centavo y tengas un flujo de efectivo sano. Todo a tiempo y bien hecho. Llámanos, cuéntanos tu caso y te asesoramos en los diferentes servicios que integramos. ¡Gracias!